No habiendo quien haga uso de la palabra, el de la voz, le señala a nuestro compañero presidente que nos da mucho gusto que se instale la Comisión de Hacienda, una comisión trascendental y fundamental para poder garantizar con certeza, con certidumbre, programas, proyectos, infraestructura con recursos adecuados, con una ley de ingresos bien elaborada, con un presupuesto de ingresos bien orientado y celebro mucho que sea el senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, una gente responsable, seria, con experiencia parlamentaria y que no tengo ni la menor duda que habremos de construir en esta comisión, basados en los datos, en las cifras, para poder hacer propuestas porque lo que queremos todos los que estamos aquí es que le vaya bien al país. De manera destacada, agradezco la presencia de funcionarios de la administración, que es muy importante. Le agradezco mucho al licenciado Roberto Láser y Montaño, representante personal del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a la procuradora fiscal de la federación, a Grisel Galeano García, gracias por estar aquí con nosotros. Reconocemos de manera muy puntual también a Óscar Rosado, quien es el presidente de la Conducef, que esté aquí con nosotros. Gracias a Julio César Cervantes, presidente de la CONSAR, que hoy nos acompañe porque lo que queremos es construir de manera responsable. Creo que el inicio de un nuevo gobierno da la oportunidad para poder fortalecer proyectos y programas. Seremos una oposición firme, crítica, pero siempre constructiva a favor de lo mejor que podemos aportar para nuestro país, que es la responsabilidad profesional de trabajar en una comisión tan importante en el Senado de la República. Desde el Grupo Parlamentario del PRI, hoy reiteramos a todas y a todos ustedes el compromiso indeclinable de trabajar juntos, de intercambiar puntos de vista, información, porque hoy lo que demanda en nuestro país es la vocación de integrarnos para tener mejores resultados. No sólo nos observan las y los mexicanos, nos observa el mundo. México es una de las 15 economías más importantes del mundo y tenemos que mandar un mensaje de certeza y de certidumbre. Este Senado de la República no sólo impulsa, vigila, apoya, respalda, moldea la política exterior del Estado mexicano, que corresponde a la jefa hoy del Estado mexicano, pero México ha sido un garante siempre de la política internacional y México en el momento geopolítico que hoy vivimos, en esta globalidad, tenemos que tener claro que los mercados no tienen nombre, los mercados son botones y los mercados necesitan certeza, certidumbre y garantía de un gobierno de México que hoy inicia para actuar con responsabilidad, con respeto al Estado de Derecho y garantizar que las inversiones, tanto nacionales como internacionales, tengan viabilidad en nuestro país. Le reconozco al presidente siempre de su vocación y su disposición al diálogo y desde el PRI haremos siempre lo que nos toca para que a México le vaya muy bien. Gracias.